Muy buenas a todos citanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Junai y os traigo a Willitaf que es un Pokémon que está bastante olvidado pero que se ha visto bastante en los torneos, en los regionales así que creo que se merece un vídeo y por eso estamos aquí Los objetos que llevaría serían estos, cinta Focus para aguantar más el Cascabel Concha que nos hace aguantar más y tiene las habilidades cada menos y me he puesto las gafas de asalto pero podéis meter si queréis galleta para aguantar más llevo gafas de asalto porque juego solo y al jugar solo pues necesitas tener algo de daño porque si no los del equipo no van a hacer absolutamente nada entonces como os digo para el principio de la partida está bastante bien para pegar un poco y ayudar al equipo después las medallas son estas, máximo de vida de base, más 390 tengo yo si podéis tener más pues más, 6 verdes, 6 blancas y ya está, no tiene mucho más misterio así que nada, muchas gracias por el apoyo, dejadme en los comentarios cuál le gustaría que fuese el próximo Pokémon que os trajese y dentro gameplay vamos a darle caña con el Willitaf Pokémon que me habéis pedido así que demostrarlo reventando el like y suscribiéndoos así que bueno, vamos a darle cañita a ver qué tal nos vamos vamos con un Gardevil que tiene barrera esta build de Willitaf no la he traído nunca pero es una build un tanto prohibida digamos chavales porque lleva cositas esta build de Willitaf tenemos gafas de asalto para pegar más buenas tardes caballero y parece que no, pero se notan o sea, parece que no, pero pega esta shit pega bastante ahí está para mí, nice evolucionamos, ¿no? sí, canto un cuarto de vida voy a pillar de aquí podría haberme pillado, la verdad, el... el Blociaz X pero no lo hice bueno, dormido y me piro no, 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 no cuidado voy a curarme y voy para allá a mí me gusta bailar muerto dos cargas tres cargas no me la quita, eh qué buena gente el Glacium, tú cuatro cargas no, cinco cargas ya, chaval qué buena gente el Glacium, tío pam, 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 pam mirad lo que pego, tío es impresionante lo que pego, tío me he tirado al Full Hill yo qué sé, por tirar, la verdad porque no... me lo he tirado como si fuese un Blociaz X no servía para nada ahí pero bueno, yo qué sé bueno, hacernos esto y vamos a intentar levear porque tenemos un Gardevoir full metacoreano con chaleco de asalto así que no me fío mucho vamos a aprovechar para ir pillando lo que podamos voy a intentar meter la última carga que es daño mucho daño ojo, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena ha sido poquito daño, la verdad eh, vamos a ayudar a este Marta S, buena no llegó me voy a ayudar al Zorark pero no llego ni de coña soy muy lento bueno, vamos a pillarnos esto por aquí voy a pillarme el doble fetón que los rentiza he muerto he muerto ya nada más no aguanto me han pegado una barbaridad y no tengo ulti con la ulti sí que aguanto un montón porque meto escudo y tal entonces con la ulti se te va la cabeza no creo que pueda contra ellos yo creo, eh es que pega muy poco pega muy poco fijaros lo poco que le baja al Glacian yo le bajo mucha más vida al Glacian es que no me fijan que bull llevaba sé que lleva el chaleco por el escudo pero no me fijan que más llevaba bueno, Zorark hola, cómo corre, no? da igual nos metemos bajo torre y vamos a por ellos pam, 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 pam he pesado, tío 17 más me meto por el medio dejo que meta ahí el compa este compa ya está muerto no más no le avisaron eh, que te engancho cuidado con la ralentización no, no me pude pirar igualmente ese está muerto buena Zorark y va a aprovechar para tirar el Umbreon perfecto arigatos my friend bueno eh, hay un Regis abajo así que creo que voy a ir a por el Regis yo diría me da igual que tiene la primera torre de top me da exactamente igual y me voy a pillar este de aquí vamos a pillar el nivel 8 al nivel 8 ya tenía la ulti, no? es decir si no recuerdo mal el nivel 8 ya tenía la ulti si, ya tengo la ulti perfecto vale, vamos para allá velocidad X me venía mejor para que no se escapasen eh vamos a ayudar al guard de Weir voy a dejar a estos aquí y yo me voy para arriba a ayudarle que no me fío mucho la verdad porque lleva el chaleca asalto tiene pinta que me va a trolear que flipas bro vale vale, vale lo para, lo para, lo para me ha asustado meto escudo ahí está vale, buena aunque el tiranita originó los escudos pero bueno muerto le duermo pam, 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 pam pum cachetada en el culo Browston fuera el tiranita madre de dios chaval que el tiranita originó el escudo se metió encima con la ulti pero aguanto igualmente un montón aguanto igualmente un montón y no pego nada mal quiero ver el daño que hago claro, me pongo sé que con el brillo mágico probablemente pegue más pero me pongo el doble ofetón porque ralentizamos un montonazo es que es absurdo lo que ralentizamos con esto pam, 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 pam y ya veis que es que farmeamos súper bien vamos por el mapa por aquí de chilin farmeando y este no, no puedo si está ahí el joder estoy muerto lógicamente porque han venido 5 5 por mi no me esperaba ya 5 no hay ningún objetivo ni nada a ver, está la torre que sí que es cierto que la pueden tirar pero habría gastado todo otra ulti más por ahí ulti de glación y ahora podemos ir y ahora podemos ir a por ellos va a ser lo de top en vez de bot voy para allá aunque le tirase el escudo a la ulti voy a ser muerto igual porque es un tiranitar o sea, contra tiranitar da igual también manda a Wast que me ponga al willetaff y nos toca contra un tiranitar mira que ahora no hay muchos tiranitars pero es que claro tiranitar y genera la defensa o sea, el escudo la defensa no bueno, en parte también la defensa porque hace daño verdadero y genera el escudo entonces al generar el escudo da igual que metamos escudo al liado o que nos metamos otros escudos porque nos va a pegar igual a la vida ¿sabes? no nos sirve a protegernos que bueno que bueno pa 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 muerto pa 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 mete el escudo igualmente yo que sé por hacer algo muerto me muero pero muerto perfect y mejoramos el canto vale, tenemos el canto mejorado ya el tiranitar lo ha palmado también Pikachu parece que se va a hacer esto no, no se lo va a hacer también es curioso que lo matemos nosotros ¿sabes? cuando tiranitar es nuestro counter natural hostia, es que hacérselo de abajo estaría mucho mejor metemos en medio para cubrirle ahí está como corre tío velocidad de aquí pa 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 meto en medio se ha atracado igualmente todos échate para atrás Gardevoir vale se hacen eso perfecto vamos a ir arriba a defender defendemos lo de arriba y ya estamos y estamos ready estamos ready para el Rayquaza ni ni no ni no ni no ready para el Rayquaza bueno, muertos chaval ha gastado la ult y aquí un poco troll el joder me he tragado la ult y el DC ha gastado la ult y nuestro Gardevoir va a ir un poco troll no sé si ha gastado ult y alguien más creo que no, no solamente ulti de DC y ulti de Gardevoir a ver, al menos DC ha gastado la ult y que algo es algo ¿sabes? algo es algo ese está muerto también creo yo sí, está muertísimo chaval voy a ver que si está muerto tú ah no, se ha librao what the fuck bro tú sabes que somos uno menos el Pikachu está muerto está jodidamente muerto y el Umbreon y el Umbreon tiene pinta que también vente pa'quí vente pa'quí pírate, pírate, pírate pírate, pírate 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 bro joder carajo no tiene ulti la puta hay que acabar con el tiranitar le quería dar a cuidado esa retirada buenísima Zorork vamos a meter madre de dios que no puedo hacer más ahí me ha pasado de mi pues bien ¿no? creo que bien voy a meter aquí 62 no tiro la torre pam y se han rendido pues no me dejan meter 62 bueno ya veis un poquito lo que hace Willitaf que está bastante bien hemos tenido mala suerte porque nos ha tocado contra tiranitar que es el Pokémon que nos hace counter por excelencia ¿vale? porque los escudos se los pasa por el forro pero igualmente ha sido muy buena partida y hemos matado a tiranita nosotros varias veces durmiéndole y tal porque el full heal el cuero total no sirve para nada tarda mucho en tenerlo y nosotros tenemos cada nada el canto ya veis que hemos hecho hemos hecho casi tanto daño como el Pikachu tío que triste 78k tanqueados hemos sido el tanque del equipo hemos sido bueno no los que más han tanqueado porque le han partido mal la cara a Ulisi pero ha estado bastante bien llevo la gafas de asalto simplemente para tener un pelín de daño saber si poder rematar ya visteis que al principio empezaba a pegar todo el rato y servía para rematar pude rematar gracias a eso muchas veces al tiranita así que nada en fin espero que os haya gustado por cierto el Gardevoir a pesar de llevar chaleco de asalto ha hecho 117k para que veáis que Gardevoir está roto si llega a llevar la build bien igual hacía 140 150 perfectamente la verdad que pegó muy de gratis lo que tenemos que hacer nosotros tanto el Umbreon como yo que somos los tanques meternos delante y dejar que el Pikachu que Gardevoir y que Zolark peguen de gratis es decir ellos tienen que estar detrás nuestra y nosotros tenemos que ir turnándonos Umbreon y yo entrando saliendo saliendo durmiendo y demás y ya está así que nada en fin espero que os haya molado el vídeo como siempre podéis dejar un fuerte like suscribiros si os estáis nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!